...se han colocado terceros. Y aquí tenemos a la mejor pareja de este grupo, que son los británicos Sin It Care y John Care. A mí me causa admiración esta pareja porque han salido de la nada, sin ningún medio, sin apoyos. Cuando estaban empezando a destacar, pues yo no sé qué orden administrativa dieron que le retiraron desde el gobierno las becas que tenían. Precisamente fue cuando empezaron a ganar, a quedarse dentro de los 10 mejores de Europa, cuando tuvieron que reconocer y recomponerlos, volver otra vez a darles la beca. Que les ha permitido poder mejorar. Este es su tercer mundial, han sido decimocuartos hace dos años, ganaron dos plazas el año pasado. Así que se supone que aquí sigue la progresión con un programa libre, con música escocesa. Ellos son escoceses y es muy arriesgado, pero es un programa muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Qué difícil! ¡Susana! Pues me ha gustado mucho este programa, fíjate que ha sido un programa desde que han empezado con una cantidad de giros, uno de los cuales, pues bueno, estamos uno de siempre los 3, que son los giros más fáciles, ROCCERS y COUNTERS, que son un tipo de giros de filo exterior a filo exterior que no es nada fácil y durante todo el programa han mantenido la velocidad y la potencia Este causó sensación este programa allá en el europeo, porque hay que ser muy arriesgado, es música de gaita que no llega a todo el mundo pero tiene un ritmo genial desde luego, y eso lo han interpretado muy bien, y luego técnicamente cada vez son mejores cada vez son mejores, se atreven con cosas verdaderamente complicadas y dan la talla Sí, sí, han empezado con un movimiento elevado a ver si luego lo podemos volver a ver pero de gran dificultad y muy espectacular Míralo, aquí es, él se agacha ahora, cuídate para mantener el equilibrio ahí Y ahora ella cada vez se va inclinando un poco más ahora, es aquí Es muy muy arriesgado hay que estar muy equilibrado o sea, el peso tiene que estar muy bien equilibrado para que él no se venza Otro de los puntos donde los jueces a la hora de puntuar es la dificultad de los pasos de conexión tanto de él como de ella que no solo sea uno en la pareja que haga los tipos de giro difíciles Aquí, por ejemplo, no han utilizado música vocal Este reglamento de patinaje el reglamento de danza, mejor dicho antes impedía que se utilizara la música vocal Afortunadamente como se van evolucionando y van mirando las tendencias se han dado cuenta de que si añaden la música vocal la cosa varía y se anima un poco más se hace un poco más vistoso en fin, el acompañamiento musical de los programas y yo creo que ha ganado yo creo que ha ganado mucho la competición Sí, sí, ha ganado muchísimo yo recuerdo el cambio este del que tú estás hablando y la primera competición que asistimos con música vocal bueno, tuvo muchísimo más seguidores y lo vivíamos más allí en directo Muy contentos evidentemente su mejor danza libre la obtuvieron en el campeonato del mundo de Moscú el año pasado tienen los elementos técnicos 47-35 en los componentes del programa 39 notas muy buenas 86-49 en la danza libre ahí está la bandera escocesa y la posición final 167-83 que les coloca en primer lugar a 5 puntos de los rusos fíjate tú cuando iba a pensar una pareja británica que iba a quedar por delante de una pareja rusa de la mejora de los rusos